en el último batallón ya van dos vídeos seguidos que nos quedan muy activos en el canal bueno ya sé que nunca estamos tan activos pero no pasa nada ya saben que lo que pasa aquí aquí nada el dinero es el justo dinero para coger las plantas para sobrevivir no sé cuántos hordas sobrevive pero aquí aquí no podemos sin cordas aquí no podemos poner girasol ya que nos dan el dinero y bueno pues estos son para de noche sin más rodeos vamos a empezar a ver este espérate que yo siempre escojo esto 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 los pares si vemos los hombres aquí que se ven también debo descubrir esto unos explosivos que no pasa nada esto y y y esto y vamos a por ellos seguro que aquí se os va a pinchar ah verdad verdad rayos a ver entonces eliminamos este y ponemos este y ahora si ya podemos ir a por ellos y nos dan la pala a ver puede sobrevivir 5 banderas claro porque aquí todos somos cracks a ver este no quiero pasar mi dinero tan rápido a la verdad tengo miedo si tengo miedo tengo miedo no me la voy a jugar tanto y además creo que tengo más dinero creo que estoy haciendo dinero tan fuerte pero 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 nunca pasa nada a ver ponemos esto esto y no me la quiero jugar tanto eh no me la quiero jugar tanto porque yo no soy de esos tipos que se la juega muy seguido o sea le ponemos es que aquí siempre me la juego tanto eh que ya no me han puesto una nuez a ver este a ver a ver espera espera yo creo que una especie si ponemos un poquito de más fuego porque no no importa a ver este comenzamos a por ellos y siempre que terminamos la hora nos dan un poco de soles que entonces vamos a ver que pasará los zombies will come ya saben los zombies bienvenida open English y siempre nos dan dinero cuando seguimos voy a intentar intentarlo es que me había olvidado de los zombies cube con no sé cómo se llaman pero tienen una latita ahí que son muy fastidiosos la verdad pero miren esto ya se va a morir es que lo que me preocupa es que ya es un zombie cono es un zombie cono y es fastidioso si ya se minero por esta cosita pues me voy a quedar con 50 nomás y eso ahorita no 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 a ver matalo 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 más dinero a ver tengo mi error veo a ver a ver a ver que no vas a conseguir nada amigo bien no lo tocaron no se puede no a ver que no lo botan este tipo nada más oh shit a ver esto le hizo mi puerta no se como se le llama yo voy a bajar un poquito de volumen porque que porque no pasa nada ya ves hay que a veces que son muy cabrones y me asustan a mi ay esto se pone difícil tengo 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 no no que te pasa amigo cual es tu problema en matar zombies no me lo mates no me lo mates mira yo no nos faltaba nada ah eh espérate 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 vamos toma esa bien jugado ahí y me va me va a gastar el dinero y no vamos a creer a dios que después se pone más difícil y eso lo malo pero si no ponía otra planta me iban a masacrar son los malos de los zombies que ponen esos zombies que tienen una escalera pues siempre molesta todo aquí creo que ya nos aparecen más zombies porque porque hay la segunda horda y efectivamente nos van a aparecer más y aquí tenemos por lo menos más y este zombie no nos preocupamos con el agua más dinero más dinero tenemos todo el dinero necesario para gastarlo pero esto no es class royale y no lo gastamos que si conocen el juego genial ya odio estos zombies solo que no va a conseguir saltar son dos zombies seguidos que es esto porque es tan difícil yo voy a abandonar la pastilla la canción es buena la canción la invitamos la canción es buena y este zombie no va a pastillar la vida nos va molestar la vida me habían dicho es que por lo menos no nos ha aparecido este zombie que tiene una escalera porque ay que es esto dios si me sorpreste eso es mi con la escalera a ver no creo creo que lo podemos no no lo vamos a conseguir no lo sé tengo tengo un miedo tremendo aquí no me ahhh ahhh se ve como ahhh su madre que es esto el más nude de plantar eso lo aseguro a ver este no lo van a conseguir porque me callo porque no estoy enojando y este zombie está ahí como voy a ser el mejor de la partida pero eres el peor porque te masacran ya que no vamos a gastar todo el dinero de esto cuantos vales esto estúpida cabeza que no nos deja ver que claus no nos deja ver cuantos vales mi cabeza se va a poner más difícil деmpre maravill me aquí no la jugamos no vamos a jugar ya vamos a ver qué pasa o sea tengo miedo, tengo miedo a ver si aquí se pone más difícil la cosa suscríbanse al canal si es que les está agradando nuestro contenido ya sé que somos niños y los niños nunca se hacía fama pero nosotros si podemos conseguir ya que tenemos suscriptores no es nada pero 8 suscriptores vale la pena seguir haciendo videos a ver a ver a ver que el canal va a mejorar si? el canal va a mejorar este endopar lo vamos a tener por si acaso a este se la va a jugar se la va a jugar porque te la juegas? si igual mueres ay son más flan son más zombies con esa cosa aquí doble dios que va a pasar aquí? no lo sé averiguarán de preso ay pero ese también no muere y se están acumulando todas las flas ay odio este juego con toda mi vida comete esto cometelo mira mira todo esto ya parece este su provincia infinita aunque lo hemos lo hemos utilizado lo hemos utilizado no veo una posibilidad de ganar no sé pero yo no veo una posibilidad de ganar que quiere doble zombie no solo hay uno a ver matamos a ese zombie mal adiós de manera bien definida a ver yo me acabo el dinero este a ver a ver setenta y cinco es que me estoy jugando aquí me estoy jugando quiero poner mal de esto pero no sé que? pero no tengo suficiente dinero ni siquiera sé cuándo vale a ver cuándo no vas a creer tengo miedo de lo acabo porque cada vez hay más zombies y más zombies con esa lata estúpida y nos malogran todo pero lo vamos a matar fácil porque ya tenemos ahhh como se llamaba esta vez uy en mis tiempos de blender suzomis me acordaba de todos los nombres pero ahora que ya no juego blender suzomis porque ya pasa de moda solo está de moda 2 y el guarder warfare creo y playstation estos juegos son más famosos si yo jugaba este nomás esto, esto, esto difícil mira este tipo down mmm no te lo comas maldito maldito desquiciado a ver que sí, que soy un noob bien mira ahora ya no tenemos este el juego y ahora es más difícil de matar ese zombie estúpido que tiene su periódico al revés que es un pelotudo no lo he matado, no soy español son dos zombies con una puerta y nos tocan delfines nos tocan no puedo ir conmigo ala que es esto que es esto odio este pero no lo odio amo este juego bueno, bueno, bueno chicos es que no me estoy pecoreando ni nada solo digo que este minijuego que este minijuego es muy difícil y que pasa que pasaría que pasaría si jugamos este a ver a ver que se me quitó el apetito de jugar bueno, no se me quitó nada que pasaron bueno chicos espero que les haya gustado este video no olviden que si les gustó se pueden suscribir comentar algo que les gustó y algo que no para así saber y poder arreglarlo con mis movimientos tan fríamente calculados y eso que es espero que les haya gustado un me gusta y chau chau y en